Hola amigos, soy el Cazador Raro de nuevo en un video y bueno, hoy les traigo un combo que he estado haciendo en un nuevo deck que también estuve haciendo, que es un deck World Legacy War Dragon, funciona principalmente pues con el combo War Dragon, mi problema aquí es y quiero que ustedes, mis queridos suscriptores, me ayuden que no puedo, como por ejemplo, sacarle como que el mayor provecho este deck, no sé por qué, realmente hay veces que me trabo un poco a la hora de manejarlo, porque yo he visto que hay gente que lo juega en OCG o que lo jugaba en OCG y que sacaban muchos monstruos y yo a lo mucho saco 3 o 2, este es el extra deck entonces voy a intentar probarlo, no sé, como les digo espero que solamente los que juegan War Dragon vean este video si no juegas War Dragon o si no sabes jugar War Dragon, solamente observa y calla las dos cartas principales de este combo son estas pero para funciones de este video obviamente hay otras cartas que sustituyen estas en el deck sin embargo voy a jugar con una mano estándar de 5 cartas está aquí Darkness Metal Dragon un War Dragon Garmides y un Spectre Day entonces vamos a ver lo primero siempre es empezar con el Draconet hago Normal Summon y por efecto de Draconet nos convocará un War Dragon Justicia que es el único objetivo que traigo en el deck acá está Justicia ok entonces haces Synchro de 5 Synchro de 5 y convocas a la Ip se llamaba Ip, ¿no? sí, Ip Justicia del Cáliz Mundial está de aquí ahora como se fue un War Dragon Justicia tengo en la mano a este este se puede convocar de manera especial puedo convocarlo este lo convocaré por acá nada más para que sepan que está ahí nos va a ayudar ahora por efecto de la Ip agrego una una carta World Legacy voy a añadir World Legacy War Dragon World Legacy War Dragon pues si sabes jugar War Dragon sabes que es una carta muy importante para ese combo entonces activamos la World Legacy War Dragon déjenme sostener la cámara un poco ok activamos World Legacy War Dragon y convocamos al Justicia que tiramos ahora voy a hacer link o haré link vamos a hacer link a Lamprocitus sería link 2 a Lamprocitus ahora por efecto de la Ip convocamos un World Legacy del deck que sería el World Legacy War Dragon quizá ahora por efecto no, así está bien no hay ningún efecto ahora lo siguiente sería convocar a Lampi que es que nos inicia el combo de los Guardaragón siempre donde está el estúpido Lampi déjenme centrar un poquito el tripié para para buscar al Lampi ok, vamos a ver aquí está Lampi entonces hago link a Lampi ahora como tengo este el Garnides voy a hacer link también a PISTI si voy a hacer link a PISTI PISTI ahí está PISTI ahora haría efecto de Lampi y el objetivo que tengo es Red Ice Darkness Metal Dragon efecto de Red Ice Metal Darkness Dragon puedo revivir a un monstruo dragón del cementerio o puedo convocar uno de la mano lo que haría sería convocar a nuestro buen amigo creo que convocaré al Warlegas y Guardaragón ok ahora ya en este punto no ocupo ni al Lampi ni al Amproctus y tampoco a este este lo tengo que tirar y luego revivirlo con PISTI entonces puedo hacer aquí a Sarjuya porque tengo cuatro que creo que es lo que voy a hacer todavía puedo convocar más pero voy a hacer a Sarjuya son cuatro monstruos y haces a Sarjuya acá está Sarjuya Skull Dread ahora efecto de Sarjuya cuatro cartas a mi mano me quedaré con una y regresaré tres al tope miren estas cuatro cartas son perfectas porque puedo agregarme a la sucesión del legado mundial y lo demás se va al tope ahora sí está mi mano ahora sería lo siguiente hacer a nuestro buen amigo Agarpein por efecto de Sarjuya puedo usar puedo convocar un monstruo en mi mano pero como no tengo monstruos pero no he activado el efecto de War Dragon Pisty entonces hago el efecto de War Dragon Pisty y convoco a Red Eyes Darkness Metal Dragon del cementerio efecto de Red Eyes Darkness Metal Dragon del cementerio voy a revivir un dragón vuelvo a revivir a nuestro buen amigo War Legacy War Dragon y hago Link 2 a Agarpein aquí está Agarpein el efecto de Agarpein ahora convoco a nuestro buen amigo Hot Red Archive Dragon ahora ya no ocupo a Pisty ni a Agarpein porque ya están ahí los dos los dos monstruos tanto el War Dragon Pisty como el Hot Red Archive Dragon entonces lo siguiente podría ser convocar no sé al Borrelot Savage o o a este que es la fusión entonces voy a intentar hacerlo hasta este punto siempre me quedo porque ya no sé muy bien cómo manejar la situación pero bueno voy a intentar ahorita ver qué hago lo único que se me ocurre es revivir al Red Eyes Darkness Metal Dragon y volver a hacer campo pero también necesito espacios acá entonces voy a usar a estos dos para hacer Link Link 3 a Triple Bulls Dragon voy a activar Monster Reborn y voy a convocar a Darkness Metal Dragon de mi de mi cementerio perdón ahora voy a activar el efecto de Darkness Metal Dragon para convocar en convoco voy a convocar a Gramides acá y por efecto de no Gramides debe de ir acá hasta el último espacio y ahora puedo convocar por efecto de War Chalice War Dragon al Justicia en la fecha de acá sí puedo hacer eso pero y ahora qué mierda hago puedo hacer la justicia aquí idiota y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo con